Buenas tardes compañeros y compañeras por nada aquí estamos hoy miércoles en el aviario para no perder la costumbre no pues mira ya hoy ya tienes todos los niños puestos vale hoy miércoles lo puse a llamarte por la tarde y es verdad que ya veo alguna tonteando con el pelo de un lado para otro que ahora es el momento más puerco de todo el año ahora está todo lleno de pelo por todos lados esto lo ponen todo que no veas pero bueno esto es la cría de canario no el que algo le gusta pues algo le cuesta pues nada le pusimos el nido en martes por la tarde le he tenido que quitar las bizcocheras tal como se la comen se la quito porque es que del celo que tenían se metían las bizcocheras se le iban a escarbar como para intentar hacer el nido en el bizcochero entonces le pongo la pastita se la comen y automáticamente le quito el bizcochero y mira cómo va el lío ahí están las pajaritas ya metidas en el nido bueno ya hay muchas que tienen pelo casi todas vamos ha tardado 24 horas menos hay alguna que ha hecho ponerle el nido y automáticamente mira cómo tiene el nido ha estado aquí ya ha sido ponerle ponerle el nido y automáticamente ya ha puesto manos a la obra así que vamos a esperar un par de días más o tres ya mismo tiene que haber huevo por aquí esto va a tope canoa ahora mismo lo que tener paciencia ahora mismo no hay mucho más que hacer en el aviario agüita limpita todos los días ves yo lo lleno por la mañana todo su bebederito le recargo el pelo y a esperar que hagan los niños y empiecen a poner huevos ahora mismo la cosa pinta bien yo he visto un montón de peores a pizar porque el día que quita la rejilla es verdad que estaba con un poquillo como desubicado no se queda un poquillo de nuestro que está aquí estaba rey de aquí hay nuevo hueco entonces estaban adaptando y ahora mismo por lo que estoy viendo ya tanto ha visto ese pizar esta pizarra poca de veces que tiene el nido ya casi hecho este también tiene un montón de pelo ya en el nido este también tiene pelo este tiene pelo aquí hay una que tiene el nido también ya que no vea mira tal y mete bros aquí como viene fuera a acabar el mundo ya como tiene el nido eso estas son de las que hacen automáticos como digo yo gelían pim 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 mira como tiene el nido ya esto está para poner ya mismo ya mismo están poniendo huevos entonces claro hoy miércoles le he puesto la vitamina y yo creo que ya va a ser el último día porque ahora mismo ya al tener todas las parejas metiendo brosa para arriba abajo ya empezarán a poner las primeras ya se le puede retirar la vitamina a todos los pájaros porque yo los veo encelados los veo bien los veo cantando los he visto pisar que igual estamos grabando y no pisa pero bueno no quiere decir que no hayan pisado a lo largo del día entonces ahí los vamos a dejar tranquilito en su intimidad a ellos para que pisen y hagan sus cositas y nos vamos a ir a trabajar un ratito porque si no trabajamos no nos comemos esta gente está aquí poco bien y no fuera por nosotros que lo tenemos todo el día mantenido no es que van a ver aunque el señor es un vídeo cortito vale simplemente para enseñar lo que ya están todas las parejas funcionando unas más otras menos hay otro que se ponen a tonta con el mío tiene que haber de todo tiene que haber de todo porque esto es la cría esto no es llegar como 10 otro día y besar santo habrá pareja que se ponga automáticamente a hacer nido como esta aquella yo no he contado porque la verdad que no para contarlo pero prácticamente tiene que haber 10 o 15 niños eso que prácticamente la mitad ya tienen broza en el nido en menos de 24 horas yo creo que en 23 días que ya ellos escuchan pisadas se ponen a cantar y demás irán las demás entrando en sintonía yo los veo bien las para de soplado algunas y tienen todo el culo ya gordito ya para como para poner cuestión de día yo digo que de aquí a la semana que viene por ahí ya se verá un montón de niños que ha visto eso y un montón de parejas con huevos los más se ven cantando y bien esto sigue como tiene que ir sin que señores no os quito mucho tiempo y miércoles vale y nada vamos a ver cómo avanza la temporada de cría este año yo ahora mismo estoy observando como de otro día aquí no hay mucho café aquí lo que hay que hacer es mirar a más que no les falte pelo para que no se vayan a despumar entre ellos porque es verdad que el domingo cuando llegué vi un reguero pluma aquí abajo el domingo por la tarde digo la madre que los parió había el lío de quitarse plumas y el martes fue ponerle el nido por la tarde y automáticamente hubo alguna que se liaron a meter brosa te digo llevará 24 horas si acaso el nido puesto y ya hay un montón de niños casi hechos esos que han puesto del tirón señal que la preparación y demás está funcionando y nada a esperar no nos queda otra que esperar esto es el ciclo que haga el nido que te pongan tus cuatro o cinco huevos o seis que hay muchos que ponen seis ahora que estén pisados que nazcan esto es un sufrimiento esto acaba de empezar a la cuenta atrás como digo yo esto puede ser muy bonito muy bonito o un desastre muy desastre vamos a ver si se quedan una cosa intermedia yo no voy a pedir ni lo mucho ni lo poco normal una cosa intermedia porque tiene que haber de todo porque están en 28 parejas de calle ya habrá alguna que no quiera hacer nido habrá alguna que querrá poner huevo en el suelo habrá alguna que empique esa pero en un rincón pero bueno tú no te preocupes que llegamos dando nosotros con los truquitos y los consejos para que las pájaras hagan lo que tienen que hacer así que señores un saludo muy buenas tardes y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego